Derechito al vicio, somos RDSCine y en esta ocasión venimos a traerte la reseña del volumen número 5 del manga de Rentate una novia, Renda Girlfriend o también conocido como Canallo o Kirish Masu, claro que si. Publicado por la editorial Ibrea en Argentina, creado por Reishi Miyashima, vamos a estar viendo una historia, un rom-comp, una historia romántica donde un pibardo termina alquilando a una novia, a una novia directamente que no es para cosas chanchas, pero que lo va a estar acompañando en su travesía para fingir que es su novia frente a su abuela millonaria, frente a su familia, mientras que se despiertan emociones entre ellos. Ya lleva muchos tomos publicados en el país, claro que sigue acercándose al final, pero en este quinto tomito vamos a ver ciertas particularidades de la serie que daba inicio a esta vorágine de comedia romántica. Muchos dirán que el protagonista es un sim o un reflejo del autor y que está completamente enamorado y lo quito de Chizuru, pero todo eso lo van a ir descubriendo paso a paso. Pero bueno, veamos que en la portada tenemos a Chizuru, una novia ideal, pero de alquiler que te cuesta carito, columpiándose con de todo. Acá el color estuvo un poco dañado por el sol, por el sol de ese kiosco super abrumador, pero al menos nos costó menos que un tercio de un café, chicos, así que no hay de qué quejarse. Por dentro nos encontramos con un forcoma con los deseos sin inhibirse del pobre Kazuya, pero vamos a ver que la quiere tener ahí para él solito al hachizuro. Estos deseos son propios del autor, claro que sí, están bien trasladados al papel. Pero bueno, en este tomo vamos a ver los capítulos 33 al 41, donde nos encontramos con Ruka, otra novia de alquiler que había quedado de ser novia de Kazuya, que tiene 17 años y tiene un problema del corazón, por lo cual ella ha estado buscando un novio que la cuide y que la ame, que le haga acelerar con de todo. Pero ambos quedaron que iban a ser pareja para ayudarla, pero ella los lleva a un karaoke a estar solitos, a que puedan disfrutar del telotelo sin ningún intermedio por completo, pero él no puede concederle eso, no puede afrontar sus sentimientos, ya que siente algo por Chizuru. Incluso si Chizuru no le acepta nada, no le toca la mano, mirá, Ruka se le tira encima, Ruka mirá, le pone carita feliz, está preparada para darlo todo por el guachín que le gusta, sí, de esa manera, pero él la rechaza y termina escapando. Tristemente tiene que reunirse ahora con Mizuhara, con la pobre de Chizuru, para una reunión con la abuela, en una cita familiar, una cita de feliz año nuevo, donde Rukia va a aparecer para presentarse como la otra novia. Sin embargo, para que no le determine diciendo absolutamente la verdad de que Chizuru está siendo alquilada, terminan diciéndole a la abuela en privado que la pobre Ruka tiene problemitas y que por eso le sigue en el juego, es una mitómana que le gusta meterse en su relación, pero que es una buena chica, pobrecita. Entonces, en todo, en toda esta escena, terminan ahí, pobres, o sea, jugando, siguiéndole la corriente a Ruka, haciéndola ver como una loquilla, loquilla, pero al final, Luca le termina diciendo, ¿Por qué? ¿Por qué seguís haciendo esto? ¿Por qué le seguís mintiendo a la anciana? Si yo soy su novia de verdad, no necesita una novia falsa. Y le toca las gomas, y piensa, ah, con que esto es lo que le gusta a Kazuya, lo que le gustan a ellos, ¿verdad? Pero en realidad ambas saben que son los sentimientos los que motivan al Kazuyita, que es algo más que solamente el físico. Al final, con toda esta relación, con todo este trato de querer ser la novia en frente de los demás, termina completamente avergonzada de que la señalaron y la tildaron de mitómana, siendo que ella realmente pretende ser la novia del pobre, del Kazuya. Sin embargo, Kazuya acá, mirá, se encuentra en el camino a su ex-novia, a la Nami, a la rubia tóxica acá, toda sonriente, que lo votó como si nada, después de varios tiempos de relación. Entonces se oculta, no quiere volver a enfrentarse a Nami, todavía no tiene el valor para poder afrontarla. Vamos a ver que entonces Ruka se rinde, se termina yendo, pero le termina dejando en claro que va a ser su novia de verdad de algún momento. Al final se largan, se devuelven a juntar con la abuela, la abuela ahí está con Ruka, Ruka le pide disculpas, y ellos piensan, no, si estás solas con la abuela, le va a decir la verdad, le va a decir que soy una alquilada, un alquilable, una cariñosita, pero Ruka no se lo dice. Simplemente le empieza a preguntar, ¿qué onda? ¿Cómo es que se lleva Kazuya con Chizuro? ¿Se están teniendo relaciones? ¿Están bien? ¿Son amorosos o es solamente una farsa? Pero le dice que no, que al final le termina queriendo tanto, tanto a Chizuro que no le importa si sale o no con el Kazuya. Es así como Ruka se siente totalmente abatida porque no tiene esta aceptación de la abuela, no tiene la aceptación de Kazuya, aunque lo ame, sabe que no tienen esa cosa juntos, pero entonces le dice que sí, no se va a rendir en esta guerra amorosa, que se prepare porque se va a poner lujulujuriosa. Vamos a ver todos, es que al final termina lavando los platos y lo guanda de Kazuya. Y se pone a trabajar Ruka, se pone a trabajar juntito con Kazuya para tener más tiempo a solas. Este es muy gracioso. El Kazuya está en Sim que tiene acá una almohadita de Chizuro, sí. Pero bueno, ahora Ruka es una mesera, el que es uno de los fetiches más grandes de los japoneses. Están trabajando juntitos. A ver, le dan poca platita. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a ver acá el billete que dice soy un capo. Ah, acá dice mi primera chamba, mi primera chamba, soy un capo, dice sí. Y acá entonces Kazuya piensa en, ¿cómo le voy a gastar mi primera plata? Voy a tener una cita con ella, voy a pagar las cuentas, voy a tener que volver a ganarme la confianza de ella, claro que sí. Pero acá se acuerda de su viejo amigo. El amigo que habías alquilado a su nueva novia, se siente totalmente abatido porque, lamentablemente, todos descubrieron eso. Pero, 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 Kazuya, Kazuya que también alquiló a su novia, pero no les dijo a los amigos que es alquilada, le va a prestar a la novia para que pasen el día juntos. Y es así como el pibardo se da cuenta de que sí, de que ella es una novia de alquiler. Y en un principio se siente avergonzado, dice, no, esto es una broma, el chat de Kazuya me está boludeando, refregando a su novia como si nada, pero al final se da cuenta de que no, de que sí, es una novia de alquiler, de que no tiene por qué envidiarle a Kazuya y que ambos son unos giles, básicamente. Entonces ahí también descubre un poquito que Chizuru no solamente está con Kazuya por la pleata, sino que porque, bueno, porque tienen cositas. Y él piensa, ¿algún día voy a poder ganarme una pibarda sin tener que alquilar sus patas? ¿Algún día tendré esa suerte? Entonces le dice, bueno, tal vez sí, pero tenés que seguir intentándolo. Y eso despierta en el chabón el deseo de querer tener una waifu. Entonces no se va a rendir tampoco. Y acá literalmente, en el capítulo 39, tenemos en la portada que está Chizuru y el pibe como un perro. Es un perro. Mi protagonista es un perro. Pero vamos a ver entonces que... La cita todavía continúa, la tienen que llevar a su casa, aparece Kazuya y ahora ambos van a hablar de hermano a hermano, de amigo a amigo, de corazón a corazón, para ver que ambos son igual de giles. Igual de giles, pero por eso son amigos. Y se da cuenta, jaja, al final, ¿te enamorarías de un cliente? ¿Puede pasar eso, eh? ¿Se puede soñar con eso? Y te digo que en la vida real, en Japón, puede suceder, pero te cuesta un montón de tiempo, un montón de dinero, y afinidad, que es lo más importante, chicos. Lo importante es siempre la afinidad, que haya humor y que haya amor en esas relaciones. Y acá ella le dice, ah, ¿quién sabe? Mientras hay signos de dólares en su cabeza. Pero bueno, en el siguiente capítulo, mirá, la dos a Kazuya tan simple con la remera de su waifu, novia y bombacha. Bueno, este es uno de estos capítulos autoconclusivos donde ambos son vecinos, ambos viven juntitos, y el chabón se encuentra una bombacha ahí, en su casa. Dice, no, ¿es la bombacha de Misuhara? ¿Acaso se le cayó? No, tiene un lorcito, está limpito, ella le tiene bombachas negras. Y entra, Ruca a su casa, y entonces el chabón se la tiene que guardar en el bolsillo. Dice, no, 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 se llega a descubrir que toda la bombacha de Misuhara va a pensar cualquier cosa, va a pensar que soy un pervertido. Se lo va a decir, entonces ella se le tiene encima y dice, no, dale, mostrámelo, y así re amorosa, se le tira encima. Pero, mirá, para ocultar, para ocultar la bombacha la tira a la cama, ella con los ojitos cerrados, entregada a todo, la tira a la cama, la oculta en su almohada y ella está ahí, esperando, pero no, no pasa nada, ¿eh? ¿eh? Y el delicioso, me prometiste el delicioso, pero cuando salen de la habitación le toca la puerta a la vecina, a la Misuhara, Ruca le da un golpetazo y sale volando la bombacha. La bombacha es de... nanananana. La bombacha es de Ruca, sí, era Ruca y se le olvidó ahí, lo había dejado para marcar su territorio, para poner en celos a Misuhara. Misuhara le dice, ah, sos un pajero, sos de lo peor, pensaste que era mía, ¿eh? Cochinote. Pero al final, se vuelven a hablar, para hablar después con una notita, y se van a reencontrar ahí, se van a reencontrar a solas. Pero bueno, acá dice, eh, ya fue lo de la bombacha, no te preocupes, todo tranqui. ¿Para qué me llamaste? Le dice, bueno, la verdad es que hay una piba de alquiler que es muy linda, muy bonita, muy renueva, pero es bastante tímida, y yo sé que vos sos un perrito, bueno, entonces, ¿por qué no salís con ella? ¿Me harías ese favor? Eh, bueno, no sé, ¿cómo se llama la piba? Le dice, su nombre es Sumisakura, Sumisakurasawa, es un juego de palabras, pero bueno, Sumisakurasawa. Entonces le dice, ah, no, qué linda que estaba mi sujara, aunque no era su bombacha. Y al día siguiente, se va a la estación de tren, con la nota, para encontrarse con esta Sumisakurasawa. Y vemos que sí, la piba es ultra tímida, y por eso necesitaba salir con él, para que se le quite la timidez, pobrecita, tiene que pagar las cuentas. Y es así como, ni siquiera pueden hablar, no se pueden ver a los ojitos, está toda chiquitita, toda moda, y cuando por fin, logran entablar una conversación, algún acercamiento, para irse a comer, ¿quién los va a estar viendo, de lo lejos? ¡La mami! ¡La mami tóxica! ¡Claro que sí! Y todo esto, y más, pasó solamente en un solo tomito, en el tomo número 5, de esta serie, publicada en su totalidad, faltan varios tomitos, pero bueno, en su mayoría de totalidad, por Ibrea. Somos herres, y esperamos que esto te haya divertido, entretenido, informado, y comentanos debajo del video, si vos alquilarías una cariñosita, o si harías, que tu amigo salga con una. Nos vemos en una próxima ocasión, llenmelo siempre, derechito al vicio. No, no. No, no, no. Don't speak, I know what you're thinking And I don't